Buenas a todos, bienvenidos a esta partida de Company of Heroes 2 donde empezamos esta serie Esta serie va a tratar de partidas que hemos jugado, pues hacer un breve análisis, repasarlas Y ver que hemos hecho bien, que podemos mejorar, cuáles han sido los errores Y nada, estamos nosotros, Wehrmacht contra el enemigo Drusos He optado por Doctrina Asalto Mecanizado, que saca los grenaderos de asalto Que son tropas muy buenas en distancias muy cercanas Tiene la MP40, que les facilita mucho, pues eso, el combate en distancias cercanas Estoy sacando aquí una ametralladora, y bueno, vamos a hacer un análisis del mapa Es un río, que divide por la mitad el mapa, aquí tenemos un punto central Y bueno, en nuestro lado tenemos un punto de victoria Y él en su lado tiene otro punto de victoria, también es clave cada uno Aquí, vamos a enseñarlo, en el mapa táctico Pues él tiene la gasolina, el combustible aquí, y yo lo tengo aquí Y ese también va a ser, junto a los puntos de victoria, para mí los puntos claves Bueno, no estamos expandiendo, estamos capturando el territorio La gasolina, súper importante Aquí estamos conquistando cosillas también, a través del río Y bueno, vamos a poner un poquito más de velocidad Pero vamos, dentro de nada, vamos a quitar el nivel de guerra Vamos a ver cómo iba el enemigo Y bueno, ya nos hemos topado con él aquí Pero hemos conseguido poner la ametralladora Así que nos viene bastante bien Aunque bueno, ya solo quedan dos miembros en la ametralladora Pero tenemos a estos tumbados en el suelo Veamos una carrera con los granaderos Y los retiro Los retiro porque me daba miedo Él retira sus tropas Y bueno, estamos granaderos Contra sus tropas Está igualado Está igualado A ver cómo va esto Yo los pongo bajo cobertura Que debería haberlo puesto antes Y bueno, están en medio del río Ahora mismo tengo yo la ventaja Creo, pero vamos, está muy igualado Pero bueno, aquí llegan los granaderos míos de refuerzo Y él se va a ver obligado pues a retirarse Empezamos bien, empezamos bien Le hemos forzado una retirada Tenemos medio mapa No tiene mala pinta de momento Hemos empezado bien Tenemos los puntos capturados Bueno, y él sigue viniendo Pero claro, aquí nosotros ya tenemos varias unidades Estos dos granaderos Yo creo que los tendría que haber retirado Pero bueno Incluso ganamos aquí cobertura Más cobertura Magnífico De momento empieza bien Aquí nos están quitando ya Es normal Tenemos demasiado territorio Algo tendríamos que perder Bueno, y aquí Me tengo que retirar Me tengo que retirar Y bueno Claro, esta ametralladora ha hecho que Bueno, pues no No ha llegado aquí en teoría En fin Es que los rusos sacan muchísimas Muchísimas tropas Aquí quería poner yo una ametralladora Pero, que va Tengo que retirar A esta unidad Y destruir el búnker Aquí nos han intentado capturar esta zona Y de hecho la han conseguido Y esto también es clave Porque si perdemos esta Perdemos la conexión A los demás territorios Y dejamos de ganar Pues suministros Bueno, y es que estos Estos son batallones disciplinarios Si no me equivoco Vamos a comprobarlo Batallón disciplinario Efectivamente Pues ha creado un montón Y todavía no han elegido Trinario, yo sí Vamos a ver Quería quitar la niebla de guerra Antes Pero no lo he terminado de hacer Y bueno, vamos a ver Está difícil Se ha trincharado bien En esta posición Y nos ha quitado El combustible Y el punto de victoria Punto de victoria Ahora no es tan importante Porque bueno Todavía queda mucha partida Pero el combustible sí Súper importante Así que voy a intentar Arrebatárselo Bueno, aquí estos Nos ponen apuros Porque saca Un camión con lanzallamas Y bueno Con lanzallamas sabréis Que te hace mucho daño Si estás en una cobertura Así que lo que hago Es sacarlo de cualquier cobertura Tiro un par de granadas Lo tengo aquí a puntito A puntito Perfecto Acabamos con Su carro Bueno, su coche Camión Un lanzallamas Y muy buena noticia Pero aquí veréis Que él tiene Cuatro batallones disciplinarios Nosotros tenemos Dos granaderos Una ametralladora Un ingeniero Bueno La mala noticia Es que a pesar de Arrebatar el camión Hemos tenido que retirarnos Y bueno Y aquí está Sacando mucho Mucha infantería Saco unos Panzer Reinhardir Que son Bueno Una infantería brutal La mejor infantería Para mi gusto De la Wehrmacht Y los empiezo a equipar Con Panzerreck Porque temo Que venga con otro vehículo Así tengo una alternativa Así viene con otro vehículo Bueno Nos están presionando Muchísimo Pero muchísimo Por aquí De nuevo tienen Una unidad en el combustible Otra unidad aquí Protegiendo Y otra unidad tomando Y ahora viene Un asalto Con todo lo que tengo Esta unidad de granadero La debería Bueno La retiro La debería haber recuperado bien La envié Con la mitad de hombres Bueno Esto lo recuperamos Sin mucho problema Y ahora se retira Él es el que se bate En retirada Aunque tiene bastantes unidades Bueno Seguimos avanzando No era un rival malo Estuve jugando con él Y siempre que tiraba granadas Y tal Estaba atento Como por ejemplo aquí O sea no Tenía bastante micro Aquí salgo yo pitando Menos mal Porque un poquito más Me tengo que despedir De los Panzerbrinerdier Yo creo que la mi elección De comandante No fue buena Porque es que No sé Tengo que comparar bien Las estadísticas Pero me da la impresión De que la infantería disciplinaria Esta Era superior a la nuestra A mí me gusta mucho Este comandante Pero es que es verdad Que Es difícil jugar con él Bastante difícil Coloco una ametralladora Un poco Un poco tarde Ya me ha fundido La mitad del pelotón De la ametralladora Pero Lo suficiente Si Tengo el tiempo suficiente Para obligar a retirarla Y de nuevo Aquí estamos E intentamos poner Otra ametralladora No lo conseguimos Esta granada Si tiene efecto Por fin Y la obligo a retirarse Pero él me ha tirado aquí Una carga de emolición O algo Y me ha hecho Muchísimo Muchísimo daño Bueno Fijaos Estamos los dos Bastante igualados En tropas Cuatro pelotones El que tiene cuatro pelotones Y bueno Veremos como sigue esto A él siempre Presionándome Del nuevo Mismo punto Y bueno Está la cosa Está la cosa difícil Pero bueno Equilibrado Vamos a por un poquito Más de velocidad A ver que ocurre Yo ya vengo aquí A ver Granaderos Lo que os comentaba Granaderos Contra estas personas Él siempre Súper atento Muy bien Muy bien Que lo hace Para no caer Pues en una granada Aquí tenemos Nuestra ventaja De la cobertura Y bueno A ver que ocurre Los hemos ahuyentado Menos no nos han arrebatado Este territorio Cuatro entre cuatro Tres contra tres Está muy igualado La verdad que está muy igualado Dos, uno Bien, bien, bien Lo que pasa es que Él para mí viene ahora Con el refuerzo Yo también Como veis Está siendo una partida Bastante igualada Me ha gustado Es que lo estoy subiendo Porque me ha gustado Muchísimo Yo me piro aquí Dos estrellitas No podemos arriesgarnos A perderla Y bueno Y venimos Yo aquí No sé Por qué no estoy sacando unidades Creo que es porque estoy mejorando No sé si es que estoy mejorando Bueno Los conseguimos Ahuyentar Perfecto Viene por aquí A ver Lo pilla No No lo pilla la ametralladora Maldita sea Pero esto de arriba sí ¿No? Tampoco Vaya tela Quizás mi posicionamiento Ametralladora No fue el mejor Los tenemos aquí Nos ha entrado Por los dos No sé si lo ha hecho queriendo Sin querer Pero ha entrado Justo por los huecos Donde la ametralladora No garantizaba Nuestra seguridad Aquí ya se construyó Por fin Un búnker Quería mejorarlo Pero no tenía suficiente munición Meto los granaderos ahí dentro Y también Estos tienen La carga esta de munición La infantería disciplinaria Que es que es brutal Fijaos como se funden Los búnkeres Por arriba igualado Y por abajo De nuevo aquí están Dando la lata Intentando quitarnos El combustible Y bueno Aquí sacamos ya Un stup Que esto va a marcar La diferencia Ahora mismo Va a dar Estábamos sufriendo Nosotros mucho Estábamos A la defensiva Y ese stup Nos va a permitir Otra granada regular Nos va a permitir Ganar un poco de punch Digámoslo Bueno aquí bien Aquí si Yo creo que si En combate cercano Son buenos Vale y ahora Pues la importancia Es tomar aquí esto Este punto nuevo Uff Fijaos con toda La infantería que viene Pero bueno Veles tú Y se va Pues nuestro objetivo Va a ser recuperar Esta orilla del río Digámoslo Porque esto es enemigo Es enemigo Es enemigo Recuperas esta orilla Y él estaba retomando Estos puntos Él lo hace bien La verdad es que es una pena Hay veces que se quedan En parte del mapa abandonado Y solo con una patrulla Como el acero Con un escuadrón Un pelotón Puedes tomarlo todo Pero bueno Yo no tenía mucha Mucha infantería Cuatro unidades Él tenía cinco Bueno tenía un Stug No va mal de momento Intento retomar todo Retomar todo No sé si Ahora aquí es la duda ¿Te puedes lanzar A ofensiva con el Stug? Contra su base Pues viéndolo aquí Lo que él tenía Lanzar al Stug Habría sido Buena idea No tiene nada Para defenderse del Stug Y yo estuve jugando Quizás demasiado Defensivamente Vale Aquí tenemos Un enfrentamiento Ya Lo veis Es que si nos quita esta Nos corta todo el suministro Pero no caerá Esa breba Ahora mismo Aquí sí que Le damos una buena elección Estamos retomando Este punto encima Con la ametralladora Garantizando la seguridad Él intenta atravesar Por aquí Atravesar el río De nuevo muy bien Bordeando la ametralladora No creo que sea casualidad Creo que es un buen jugador Y sabe Sabe bordear eso A pesar Bueno aquí tenemos el Stug Y perdemos la ametralladora Por eso Nos tira ¿Ha sido el que nos ha tirado la granada? Creo que sí Y de nuevo una carga Que es que Es demasiado fuerte La carga esa Del batallón disciplinario De verdad Me entregan ganas de jugar Los rusos Solo por Por utilizar esa carga Fijaos que Él todavía no escogió El comandante Increíble Bueno Retrocedemos con el Stug Que nos ha dejado medio dañados Y él ahora ¿Cómo tiene tantas unidades? Antes tenía 5 Ahora tiene 7 Y nosotros Hemos pasado Tener 4 La seguimos con 4 Ahora sí que estamos En un severo apuro O sea Cada ametralladora El resto del mapa Bueno Hemos retomado esta posición Cruzando el río Y bueno Estas nuestras unidades Aquí recomponiéndose Saliendo un poco Uff Pero es que ahora mismo Él tiene Ha sacado Un montón de unidades No sé cómo Yo me imagino Porque las unidades de los rusos Son más baratas No sé No soy experto No sé Aquí el Stug Le da un buen repaso Pero nos ha colocado Una ventralladora Que es peligrosa Es peligrosa Pero bueno Con el Stug Nos la fundimos Todas las tropas Estas La estoy sacando De la doctrina Que es lo bueno De esta doctrina Que es que realmente No te hace falta Construir edificios Podéis sacar Los granaderos Sin edificios Podéis sacar El Stug Sin edificios Incluso aquí Un grupo de asaltos Mecanizados Si hiciera falta Y bueno Los ahuyentamos He sacado unos ingenieros Para Que por aquí abajo Los tenemos Pero bueno De nuevo Los Panzer N10 Le dan aquí un repaso Muy interesante Y que pena Que se retira Por el otro lado Porque si se hubiese retirado Por aquí arriba Estaría muerto No El Stug No lo ataca De nuevo Él intenta cruzar El río Fijaos que Tiene bastante Veteranía Está haciendo bien En conservar Nuestro pack Con veteranía Nosotros también Tenemos alguna Pero bueno Aquí no Plané una retirada Pero No Fijaos No Fijaos Ese explosivo Se ha fundido A ver Estud Y toda esta infantería Que locura Bueno Fijaos Fijaos como estamos ahora Tenemos 3 unidades De frente a 8 Es explosivo Es marcar la diferencia Es explosivo Increíble Increíble Yo creo que Es que encima Se fijan al tanque Yo no sé si A ver Los Panzer N10 Si os fijáis Tienen Una granada de racismo Quedamos tirados Y ha hecho daño Pero bueno Hace daño Pero Pero siguen estando vivos Los otros Pero es que Las otras Nos lo ha destrozado De repente Bueno Tenemos otro Stug Que aquí Que A lo mejor Nos permite Pues recuperar algo Pero Es que nos Iba a estar Súper bien La partida Súper bien Pero Ha sido eso Dos o tres cargas De los batallones disciplinarios Nos han Hundido la miseria Bueno Sacamos otro Stug Podemos recuperar Un poco de espacio Estamos respirando Un poco más Aviliados Sigue aquí Sacando un montón De infantería Con tanta infantería No sé si a lo mejor Lo que debería haber hecho yo Es sacar más Ametralladoras No lo sé Bueno Capturando puntos Aquí saco la uno Y está fastidiando De nuevo Bloqueándonos El combustible Aquí envío yo A los granaderos Pero no es normal Veo muy rotos Los explosivos estos Del batallón disciplinario No lo puedo clicar Vamos a clicar ¿Cuánto cuesta? Cargas concentradas 35 Cargas concentradas Entre carros 35 Son muy buenas Lo veo muy buenas Bueno Sigue tomando Sigo ahuyentándolo Con el Stug Aquí ha colocado Una ametralladora Pero pillamos La ametralladora Por detrás Y encima Con el Stug Tiramos la granada Bueno bueno Arrasamos Su ametralladora Pero de nuevo Es que tenemos Muy pocas tropas Muy muy pocas tropas Aquí ya teníamos Suficientes recursos Creo que saco Que saco Una ametralladora Bueno no está mal pensado Sabiendo Viendo toda la infantería Que traía ahí Pero de nuevo Es que nos dupliquen El número de unidades Esto es realmente peligroso Realmente peligroso Aquí he construido Un búnker Y aquí es donde Quiero meter la ametralladora Ahora que voy a sacar Y quiero convertir Este búnker En un búnker De refuerzos Donde enviar las unidades Y curarlas Sin tener que ir Pues ahí A un sitio Tan lejano Bueno de nuevo Están todo el rato Intentando Entrar Con el Stug Lo estoy manteniendo A raya Pero Simplemente eso Lo estoy manteniendo A raya Es que no sé A ver que me sugerís Vos que sois más veteranos Que debería haber hecho Si ha de haber sido Más agresivo Que barbaridad Que barbaridad Bueno Los estoy orientando Estoy manteniendo Un poquito la posición Pero bueno Es que tiene una barbaridad De tropas A ver A ver que se nos ocurre Vamos a darle un poquito Más de velocidad A ver que trama Ahora no quiere Atravesar por aquí Sabe que está el Stug Y va a atacar Pues por el medio Es lo que estoy viendo Que va a hacer Pero nosotros Ya hemos colocado La ametralladora aquí Ah pues tampoco Viene por aquí Tengo un par de Stug Vale Estoy manteniendo La posición Gracias al Stug De nuevo nos ponen Otra carga Un auténtico fastidio Que manía Tengo esas cargas De verdad Y nos lo fundimos Pero es un buen jugador Siempre se retira No la hemos destruido Casi ninguna unidad O ninguna Bueno Tengo Estoy produciendo ingenieros Ahora mismo Los deberían tener de antes Para recuperar esto Y ahora si vienen Por el medio Que esta ametralladora Pues nos sirve Para defender la posición Pero de nuevo Esta Fijaos que es clave Pues La tengo ahí Indefensa Casi que llega Pero no Lo envío Súper rápido Esto Aunque son tres No Mentira Estos se están retirando Vaya tela Ah Pues Claro Es que ahora Dejamos de recibir Recursos Nos desconecta el frente Bueno Lo tomamos rápido Relativamente rápido A ver Se retira él Y bueno Lo retomamos Tampoco ha sido tan grave Vale Por aquí viene un ataque suyo Bueno Ya tiene aquí Un antitanque ¿No? Cañón de asalto Sub 76 Uh Aquí le pega Un buen pepinaco A mi Stub Y lo retiro Eh Bueno Estamos Puramente Defensivos Aquí teníamos Tenemos un Est Esta unidad Los Panzer Grenadier Con Panzer Rack Intento 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 A ver si puedo destrozarlo A este cañón Anticarro Un cañón de asalto En fin Vale vale Le damos con el Stub Le hace daño Le damos con el Panzer Panzer Rack Bueno 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 Está a punto Está a punto Venga está a puntito Perfecto Perfecto Lo tiramos Y con el Stub Aquí encima Presionamos A estas unidades Estamos manteniendo bien Estamos manteniendo bien La posición Pero Quizás Estamos demasiado Estáticos Pero claro No quería avanzar Con dos Stub Dañados Puf Estoy en un En fin No sé Bueno Estaba en mapa Totalmente Repartido por la mitad Nosotros teníamos Los dos puntos de captura No está tan mal Quizás si hubiéramos avanzado Esta orilla El río Hubiera sido mejor Porque él Tiene muy poca cobertura Pero bueno Vamos a ver Que pasa Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando De momento Vamos La partida para mí Ha sido divertidísima Era un toma de daca Un tiro ya floja Aquí vemos Que ya vienen estos Tiro a artillería A ver como La artillería esta De comandante Pero No es muy efectiva Que destruye Una unidad Saca otro cañón Y ahora Vamos a ver Que El Stub Está haciendo daño Pero bueno Bien 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 Nos fundimos Bueno Aquí nos ha hecho daño Los tengo que retirar bastante Es que no tengo tropas Es que no tengo tropas Tengo estas unidades Que quiero Vale Pero ahora lo retira Quiero fastidiar con el Al cañón de asalto Tengo estas unidades Retomando este punto Las retiro Porque es que Son muchísimas Son muchísimas Las unidades con las que viene Tengo un par de Stub Pero están los dos Casi destrozados Avanza él con el cañón De asalto Retiro a mi Stormtrooper Le pego un pepinazo Pero Aquí fallecen Mis Panzer Reynadier Este está al límite Eres tú Lo intento retirar Uff Y ahí ha caído Intento colocar la ametralladora No Los Panzer Reynadier Fijaos Otra carga Esas cargas son demasiado De verdad Me ha ganado la partida Por las cargas Son Brutales Son brutales Y Bueno Además estos que tienen Una granada Está bien Granada de asalto Pero vamos Ni de lejos Además cuesta lo mismo Cuesta Treinta Pero lo suyo Cuesta treinta y cinco Y hace mil veces más daño Me tengo que retirar Tengo aquí un Stub Que estoy reparando Pero bueno Ya veis Es que no tengo Tengo dos Stub No ¿Esto qué es? Bueno Acabo de sacar Un Esto ya fue un último recurso Digo bueno A ver si puedo hacer algo Pero bueno Fue muy tope por mi parte Fue aparecer Y ya Casi lo destruye Pero es que veía Que tenía que Lo veis ¿Qué hace? No hace nada No hace nada Y mira que La granada Panzer Reynadier Se supone que es buena Pero no ha hecho nada Que se ha movido un poquito Pero aún así Bueno Me han colocado otra carga Adiós Stub Bueno Fijaos ya Esto está Perdidísimo No tenemos nada Tenemos Un par de pelotones De Granaderos Unos Panzer Reynadier Sacamos otro Stub Ya la desesperada Pero bueno Aquí está perdida ya La partida Ha sido muy emocionante La verdad Me lo he pasado muy bien Voy a intentar hacer Una carga loca Pero bueno Sé que no tiene ningún futuro Estoy reuniendo aquí A todas las tropas Me lo he pasado muy bien Ha sido una partida Muy intensa La verdad Bueno aquí hago el asalto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno Intento retomar el combustible Pero es que encima Favorece eso Que me ataquen por la espalda Del Stub Y nada Esto ya simplemente fue Una pequeña locura Para acabar la partida Pues peleando Y fue la destrucción Más absoluta Bueno Aquí ya viene la conversación Que yo le doy el GG Él me dice que soy un spammer Y la verdad es que no entiendo por qué En fin Porque he sacado todo tipo de unidades En fin Y nada Pues nada Espero que os haya gustado la partida Él ha jugado mejor Lógicamente Me ha ganado Veo muy rota Me ha ganado Yo creo que la clave Han sido tres Tres o cuatro Explosivos Que me ha colocado Que me han derrotado Que han sido súper Súper efectivos Bueno Espero que os haya gustado Compañeros Héroes Pues eso Es un El mayor RTS Que hay ahora mismo Desde la segunda guerra mundial Lo sigue jugando Muchísima gente online Pero muchísima gente Apenas se tarda En encontrar partida Y es muy interesante A mí me gusta mucho Soy un novatillo todavía Conozco algunas cosas Pero no todas Pero bueno Me esfuerzo en aprender Y nada Y aquí os voy a traer Las partidas estas Más interesantes Que hayamos jugado Bueno Muchísimas gracias Por ver el canal Comentadme cualquier cosa Que creáis Que tengo que mejorar Cualquier consejo Es totalmente bienvenido Si queréis jugar conmigo Podéis entrar Al Discord del canal Y ya hablamos Porque yo Hombre No todos los días Pero todas las semanas Intento jugar Y nada más Nos vemos Hasta el próximo vídeo Adiós Bueno Antes de irnos Vamos a ver Las estadísticas Daño causado Que he causado yo Menos Y bueno En unidades Y en unidades eliminadas Unidades perdidas Hay un poquito De equilibrio Pero salgo perdiendo yo Y vamos a ver Los gráficos Que este es interesante Nos vemos aquí Está muy igualado Siempre el por encima Luego Yo por encima Aquí hay un hundimiento Claro No sé cuándo No sé cuándo Fue exactamente Pero me repongo Pelea, pelea Y bueno Aquí está el Gran hundimiento Que ha sido ya Al final de la partida Que ha lanzado Un gran ataque Y no ha podido Defenderme Bueno Y desde su punto de vista La unidad más valiosa Un batallón disciplinario Que ha enemigado Nada más Y nada menos Que 96 alemanes Y solo ha recibido Una baja Que barbaridad Que barbaridad En cambio Nuestra mejor unidad Ha sido unos granaderos De asalto Que han causado 31 bajas Y él sufrió Tan solo dos Pero muy lejos Del 96-1 Que tiene Ese batallón De castigo Enemio Y él sufrió Y él sufrió